En los últimos meses las ausencias de Patty Chapoy, titular de Ventaneando, han sido constantes y largas, lo que han encendido las alarmas sobre una posible salida de la periodista del programa que comenzó transmisiones en 1996.amada por unos y odiada por otros, los rumores en torno a sus faltas en la transmisión se han intensificado, al grado en que el youtuber Dael Kiroz, aseguró en uno de sus videos que el adiós es un hecho, información similar que daría Jorge Carvajal en su programa en SoC. Volver a reproducir video configuración desactivado HDHQS de los reproductor de video de YouTube, política de privacidad, está prácticamente confirmado que la titular de Ventaneando se retira de la televisión en unos meses. Patty Chapoy tenía la intención de dejar la televisora desde hace por lo menos dos años, aseguró. Sin embargo los ejecutivos la convencieron de que se quedara pero que se tomara vacaciones, que fuera y viniera, y de alguna u otra manera que estuviera sin estar, detalló. Hasta el momento, la conductora, no ha dado declaraciones al respecto pero hace algunos días se encontraba de vacaciones en Mongolia y China, luego de visitar Rusia. De la presentadora se han dicho muchas cosas, desde sus nexos con políticos hasta uso de brujería para mantener su puesto, sin embargo, nada se ha comprobado. Es por ello que llama la atención que Claudia de Casa haya anunciado un libro en torno a ella, en donde recolectaría los testimonios de Ana María Alvarado, Marta Figueroa, Aurora Valle, Maxine Weodside, así como diversos ex colaboradores, aseguró Quiroz en su video. Patty Chapoy comenzó su carrera como conductora en la pantalla chica cuando Raúl Velasco le invitó a colaborar en el programa México, Maja y Encuentro hace más de dos décadas. Tras varios años de conducir el mundo del espectáculo y ser co-conductora de siempre en domingo y eventos como Señorita México, el Festival Oti, entre otras producciones, Televisa cancela y contrato a Patty Chapoy, provocando su retiro temporal. Posteriormente, Ricardo Salinas pliegó la contrata para trabajar en Televisión Azteca donde se involucró en la producción de diversos programas de espectáculos, entre los que destacan El Ojo del Huracán, Historia Engarzadas, Ventaneando, Los 25 Más, Top Ten, La Historia Detrás del Mito y La Resolana. Volver a reproducir video configuración desactivado HDHQS de los reproductor de video de, YouTube, Política de Privacidad, Más Noticias en MSN, Adal Ramón y Carla de la Mora, Fotos y detalles de su boda. Fuente, Celeb de Sogno habla de la ausencia de Atala Sarmiento. Fuente, quien, haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente video, así fue el esperado encuentro de la reina Isabel II con Donald Trump la mandataria a intercambio un cordial saludo con sus homólogos de Oa, quien, Justin, lloró por Selena tras estar comprometido. La estrella pop fue captado caminando muy pensativo por las calles de Oa. Quien, Meghan y otras celebridades que han fingido su acento, ¿Cómo ha conseguido la duquesa de su sex hablar con toque británico en tiempo récord? En un cancelar 0038 configuración desactivado HDHQS de lo Bisogno habla de la ausencia de Atala Sarmiento. Bisogno habla de la ausencia de Atala Sarmiento. Quien, ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, que mirar próximamente video. Así fue el esperado encuentro de la reina Isabel II con Donald Trump quien una 49, Justin, lloró por Selena tras estar comprometido. Quien, 2.25, Meghan y otras celebridades que han fingido su acento. Quien, una 56 exclusiva. Behind the scenes con Selena Gomez. Quien, 0.30. Behind the scenes con Selena Gomez y Cogutfal barra Winter 2018. Quien, 0.33. Los errores de Meghan como miembro de la realeza. Quien, una 45. Se suicida Santiago Galindo, famoso productor de Televisa. Quien, 0.11. Alexis Ayala agradece cariño de sus fans. Quien, 0.29. Famosos exitosos que fueron estrellas universitarias. Quien, una 24. Eiza González y Jostu Amel se dejan ver en primer compromiso social. Quien, 0.43. Es a Leigh Baldwin el verdadero amor de Justin. Quien, una 21. El look de Meghan para el bautizo del príncipe Luis. Quien, 2.15. Paulina Rubio vive penoso momento en concierto. Ídolos 2.0. Quien, una 46. ¿Por qué la reina Elizabeth no asistió al bautizo del príncipe Luis? Quien, 3.10. El costoso regalo del príncipe Harry al príncipe Luis. Quien, una 13. Siguiente.